El otro día probé un juego de Telegram que me paga por jugar y pudimos comprobar en el último vídeo que podemos ganar hasta 250 dólares al día Así que hoy voy a estar 24 horas jugando el máximo de partidas posible para ver si soy capaz de ganar esos 250 dólares Aunque con ganar 100 yo me doy por satisfecho El juego de Telegram en cuestión se llama Bullrun Y como veis tenemos hasta 900 dólares en premios todos los días para poder ganar que se reparten entre los 10 primeros jugadores El juego es de móvil así que vamos a entrar directamente aquí para poder jugar las partidas y ver si conseguimos el reto Perfecto ya estamos por la aplicación de Telegram si queréis jugar vosotros simplemente tendréis que descargaros la aplicación de Telegram Vamos a darle ahora a play al enlace que tendréis en la descripción con el cual también podéis acceder al juego si vosotros también queréis jugarlo Y acabo de entrar y me he llevado la gratificante sorpresa que hoy día 20 cuando estoy grabando este vídeo tenemos el doble de premios Esto quiere decir que hoy en vez de haber 900 dólares en premios va a haber 1800 Por lo tanto si quedo el primero ganaría 500 dólares lo cual es una barbaridad Tengo 192 vidas que he conseguido acumular estos últimos días así que voy a jugar y voy a intentar llegar al primer puesto Que en principio por lo que vemos aquí debería obtener 23.390 puntos para quedar el primero lo cual creo que va a ser bastante difícil Pero voy a darlo todo para conseguirlo Así que primero vamos a darle a empezar y jugamos la primera partida Para los que no sepáis como funciona el juego es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es teóricamente predecir el precio de Bitcoin si va a subir o va a bajar Y si acertamos en ese pequeño periodo de tiempo vamos a avanzar más rápido en la carrera Fijaros la carrera empieza en 3, 2, 1 vamos a ello Ahora mismo tengo que darle a long es decir a que va a subir el precio por ejemplo En este caso vamos a ver si acertamos Hemos acertado así que corremos un poquito más rápido y nos posicionamos por encima de los rivales Aquí ha bajado y yo sin embargo le he dado a long por lo tanto he perdido un poquito de ventaja Yo en mi caso la estrategia que estoy siguiendo en este juego es en todas las partidas darle a long Es decir a que el precio de Bitcoin va a subir ¿Por qué? Bueno porque estos últimos días hemos estado viendo que el precio de Bitcoin ha estado subiendo a la alza Esto quiere decir que es más probable que acertemos si le damos a que el precio va a subir que si le damos a que el precio va a bajar Tan sencillo como esto Así que voy a jugar esta partida y vamos a ver cuántos puntos nos dan con una sola partida Porque obviamente como estuvimos viendo en el anterior vídeo cuantos más puntos consigamos en cada una de las partidas Más probabilidades va a haber de que nos llevemos uno de los premios gordos Así que vamos a ello Cada partida dura un minuto por lo tanto voy a estar un ratito aquí jugando e intentando conseguir la mayor cantidad de puntos Esta es la primera partida de todas que justo ahora va a acabar y vamos a ver Nos hemos llevado 1260 puntos quedando primeros lo cual no está nada mal Voy a jugar unas cuantas partidas más y voy a ver cuántos puntos soy capaz de conseguir Y si consigo entrar en ese top 10 para poder llevarme uno de los premios gordos que tenemos hoy Ojito con esta que no estoy fallando ni una pero mi colega está utilizando la misma estrategia y parece que estamos igualados por eso Así que bueno a ver si consigo que falle alguna Es la primera vez que consigo una racha tan grande Ahora veremos cuántos puntos nos dan porque pueden ser bastantes Aunque esta la hemos palmado los dos Yo voy a seguir dándole a long y a ver si quedo primero o por lo menos bueno quedar empatado con este hombre Bueno pues aquí se acaba hemos quedado primero otros 1470 puntos que nos llevamos Ahora justo va a empezar esta tercera partida Así que vamos a seguir la misma estrategia que nos está yendo bien Ya que estamos quedando primeros por lo menos en las dos partidas que hayamos jugado Esta parece que me está yendo un poquito peor De hecho voy tercero como mucho yo creo que conseguiré quedar segundo Así que a ver si rascamos al menos la segunda posición para que al menos ganemos algo de puntos Vale parece que hemos adelantado al que era el tercero así que puede ser que quedemos segundos Vale parece que sí Pues fijaros que nos han dado igualmente 1000 puntos Estamos acumulando bastantes He jugado solo 3 partidas y llevo 3700 puntos así que voy de locos En esta cuarta partida hemos quedado terceros Y aún así hemos recibido bastantes puntitos así que seguimos sumando Chicos ahora mismo me encuentro jugando la décima partida La verdad es que he estado jugando bastante bien He quedado en la mayoría de partidas en la primera posición Lo que me ha permitido conseguir muchos puntos Ahora os voy a enseñar cuánto llevo solo con 10 partidas Lo cual me parece una burrada porque realmente si quisiese todavía me quedan creo que son 182 partidas más O sea que creo que vamos a poder llegar si no al primer puesto por lo menos a los puestos premiados Y llevarnos una gran porción de dólares de premios únicamente hoy por estar jugando a este juego Así que vamos a acabar esta décima partida Y vamos a ver cuántos puntos llevamos para llevar un pequeño recuento De cómo vamos el día de hoy jugando al juego de Bullrun en Telegram Bueno pues en esta última partida no me ha ido tan bien He quedado tercero por lo que solo he conseguido 880 puntos Sin embargo si nos venimos por aquí vemos que hoy llevo ya más de 10.000 puntos Vamos a entrar por aquí Podemos ver el historial de partidas que he estado jugando durante el día de hoy Y si volvemos para atrás vamos a poder entrar en el ranking Y podemos ver que ahora mismo encuentro en la posición 590 Y eso que no se han actualizado todavía los últimos puntos Porque me parece que tengo 8.120 Vemos que en este caso el número 10 Es decir la última persona premiada en este caso Lleva 15.680 puntos Por lo tanto creo que vamos a poder llegar bastante fácil Realmente solo nos quedan unos 5.000 puntos Así que voy a seguir dándole caña Y ahora os enseño hasta dónde he conseguido llegar Y cuánto premio me puedo llevar Y además os voy a enseñar cómo podéis jugar vosotros también a este juego Porque la verdad que me parece que está bastante entretenido Y que además los premios que tiene para la facilidad que hay en conseguirlos Son muy pero que muy buenos Chicos tengo malas noticias Y es que esto no funciona como yo pensaba No puedo simplemente jugar todas las partidas que quiera Y en este caso conseguir puntos ilimitados Teniendo por ejemplo 177 vidas Como las que me quedan ahora mismo Sino que lo que va a pasar Es que en este caso Voy a estar acumulando los mejores puntos Que consiga Las mejores puntuaciones Como veis aquí Estas son mis 10 mejores puntuaciones Y sumándolas todas Hacen un total de 12.813 puntos Lo cual no está mal Pero se aleja un poco De lo que sería el top 10 En este caso Para quedar entre los 10 primeros Necesitaría 15.680 puntos Por eso parece que es tan complicado Entrar entre los 10 primeros Sin embargo Estas dos personas que están en primera posición Sí que se alejan muchísimo Aunque de todas formas Creo que sería factible Quedar entre los 10 primeros Así que lo que voy a estar haciendo Luego fuera de cámaras Va a ser estar jugando esta noche Para intentar conseguir mejorar Mis puntuaciones Ya que tengo un montonazo de vidas Sin intentos Para intentar quedar Lo mejor posible Y de esta forma Quedar entre los 10 primeros Así que lo que haré Será enviar una captura de pantalla Dentro del grupo de Telegram Que tenemos Donde mandamos un montón de novedades Sobre juegos de Telegram Y juegos cripto en general Que como siempre Tendréis en la descripción Y además me gustaría comentaros Que tenemos un sorteo De 100 dólares activo Con Whitebit Y es que ya sabéis Que para reclamar Las recompensas Del juego de Bullrun Que os acabo de enseñar Dentro de Telegram Tennis Que está registrado en Whitebit Es muy sencillito Simplemente tenéis que registraros Con el enlace que tendréis En la descripción Correo y contraseña Y listo Una vez estéis dentro Tenéis que completar La verificación de identidad Este caso es muy sencillito Lo único que tendremos que hacer Será completar Con nuestro DNI O nuestra documentación de identidad Y realizar una verificación Selfie De nuestra cara Para comprobar que no somos Unos robots De esta forma Ya habríamos completado Todos los pasos Y estaríais tanto participando En el sorteo de 100 dólares Como también pudiendo recibir Los premios dentro de Bullrun Conectándolo luego Dentro del mismo juego Una vez recibáis los premios En el caso de conseguir llegar A este podium De los 10 mejores Os aparecería aquí En vuestro saldo La criptomoneda que consiguiéseis Y simplemente tendréis Que ir al apartado de comercio Intercambio Y aquí intercambiar La moneda en cuestión Por ejemplo USDT Por euros En este caso escribiríamos euros Y yo en mi caso Utilice euros Así que lo podría retirar Directamente a mi cuenta bancaria Si queréis cambiarlo Por otra moneda Pues también podríais hacerlo Sin problema Así que parece que no ha sido Del todo como esperaba Aunque de todas formas Voy a intentar dar todo de mi Para quedar entre los 10 primeros Y esta noche Dentro del grupo de Telegram Tendréis los resultados Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Gracias!